Hola a todos, hoy os traemos un nuevo vídeo del canal de Camaralia y os queremos hablar del nuevo producto de Atomos que es el Ninja Inferno. Aquí lo tengo, es un equipo muy parecido al Atomos Shogun, al Atomos Shogun Flame, al Ninja Assassin o al Ninja Flame, en cuanto a tamaño y características exteriores prácticamente idénticos a las últimas versiones. Pantalla de 7 pulgadas con los bumper laterales de protección para no sufrir ningún golpe y que podamos dañar la pantalla. En la parte trasera tenemos el alojamiento para el disco SSD y doble compartimiento de batería, lo que nos da una mayor capacidad y mayor tiempo de duración. En el lateral este modelo en concreto, al igual que el Ninja Assassin y el Ninja Flame solo tiene conexión HDMI tanto de entrada como de salida para hacer un loop y una conexión remoto y en el otro lateral el mini jack para auriculares y un conector Lemo Mini para un asesorio opcional que no viene incluido en este caso, en el caso del Niño Inferno y si en el caso de su hermano mayor como es el Shogun Inferno, que es el kit de cable para XLR. Podemos meterle señal de audio externa con XLR e incluso nos proporciona alimentación Phantom por si queremos meter señal de micrófono. En cuanto a las características más importantes y el porqué de este grabador y no otro, pues son las siguientes. Por ejemplo, el primero que es capaz de grabarnos 4K a 60p como nos indica en este logotipo y lo podemos aprovechar muy bien en cámaras como la GH5, como la FS7 o como la DVX200 que son capaces de sacarnos por HDMI esta resolución. También nos vale para otras cámaras como la que hemos nombrado anteriormente o la VX180 o la DVX200 que ya hemos dicho o la HCX1 que son capaces de sacarnos 4K DCI, no solo Ultra HD. Este aparato nos permite grabar 4K DCI y además por supuesto pues 4K 30p que nos saque la A7S2 o la A5D de Canon o la A7R. También podemos conectarlo y aprovechar al máximo sus capacidades. Nos saltamos el códec y trabajamos o bien en ProRes, HQ, 422, LT o Proxy o en DNX HD. Más características interesantes, la posibilidad de grabación también a 120 fps en HD. Hay cámaras que a través del HDMI nos permiten sacar esa resolución y con esto podemos grabar ese 120 fps en ProRes con lo que después a la hora de postproducción tenemos un mayor un mayor rango para poder trabajar sobre esa sobre esa imagen. Otras características que me gustaría destacar. Conexión XLR opcional que ya lo he dicho antes, si tenéis que meterle señal de una pértiga, de un micrófono o señal de línea de una mesa de mezcla, podemos hacerlo. Tecnología HDR al igual que todos los grabadores de átomos que se han actualizado para poder trabajar en la imagen HDR, pues ésta por supuesto también lo trae incorporado igual que los LUTs. La grabación es en SSD, hoy en día creo que es más económico el giga en SSD que en tarjetas de memoria, con lo que tenemos grabación económica y con un gran tiempo de grabación en 240 GB nos puede entrar hasta 5 horas, dependiendo del formato que elijamos. Y ya por último también quería comentaros las diferentes vías de comercialización que tiene. Por un lado podemos comprarlo lo que es solamente con esta configuración, esta cajita que nos incluye el alimentador, nos incluye el átomos Ninja Inferno, nos incluye una fuente de alimentación y un Master Caddy, el Master Caddy en la caja donde metemos el disco. Esto es un precio que ronda los 980 euros, podéis verlos en nuestra página web. Además tenemos otra configuración que es este travel case más el kit de accesorios. El kit de accesorios es la clásica maleta, es una maleta HPRC, una maleta rígida de resina, bastante resistente y en la maleta tenemos también un mayor número de accesorios, como es por ejemplo dos baterías, un cargador, el parasol, que también es interesante para trabajar en exteriores, aunque algo que nos he comentado y es muy importante es que la pantalla tiene 1500 nits, con lo que podemos grabar en exterior prácticamente sin tener ningún problema de luminosidad y también incluye un lector de discos USB 3.0 para leer los discos SSD que grabemos y un conector LAN para conexión remota y un cargador. Todo eso por 1291 euros, con lo que el precio es bastante interesante respecto a lo que costaba antes el Ninja Flame o el Ninja Assassin al principio. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, si queréis conocer las características completas, podéis entrar en nuestra web, buscar en el buscador o en la parte de grabadores externos, Ninja Inferno y tenéis las características completas y algún vídeo más explicativo. Si tenéis alguna consulta adicional, no dudéis en contactar con nosotros a través del formulario de nuestra página web en www.3udoles.camarelle.com o por teléfono en 955 26 30 61. Y esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.